Los hermanos Elvis Edenilson Silva, Cristian Gabriel y Otoniel Silva, todos de apellido Bonilla, fueron capturados la noche de ayer en algún lugar del municipio de Delicias de Concepción cuando se disponían a matar a dos jóvenes que habían secuestrado, dice el oficial de policía. Tres de ellos fueron detenidos por agrupaciones ilícitas, quienes intentaron privar de libertad y quitarle la vida a dos jóvenes y por eso fueron detenidos agrupaciones ilícitas y amenazas a eso de las 23 horas ahí en el sector de Las Delicias. Por respeto a las víctimas no le puedo dar directamente al sector, por eso yo le digo el sector de Las Delicias porque hay que resguardar la vida de las personas, de las víctimas, pero si ellos ya los tenían ubicados para poderlos, al parecer para asesinarle, quitarle la vida. Igualmente capturaron a Kelvin Antonio Argueta siempre en el municipio de Delicias de Concepción por el delito de extorsión reclamado por un juzgado de San Miguel, según indicó la policía. También personal de la delegación procedió a la detención de un sujeto miembro de la EMS por el delito de extorsión, el cual era reclamado por el juez de instrucción de San Miguel. El oficial de servicio declinó dar respuestas sobre datos importantes en ambos casos. Eso no se maneja, eso no se maneja porque se maneja dentro del caso y eso es información que se maneja directamente. ¿A los que extorsionaban eran comerciantes o eran gente particular? Igual, por reserva del caso no se puede determinar a quiénes eran las víctimas porque hay que resguardar el caso. Lo que llama la atención en el primer caso es que dos de los hermanos Bonilla tienen la misma edad, 20 años, según el reporte policial. Lo que supone son gemelos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.